No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Estamos de vuelta con más de Noticias Club, visión a espectáculos, hoy resumiendo todo lo que sucedió durante esta última semana. Mucha música, recibimientos de artistas, se vienen próximos conciertos para nuestro país Venezuela. Y también mucha viralidad a través de las redes sociales porque este señorito se hizo tendencia a través de las plataformas 2.0 en esta oportunidad porque fue a recibir al cantante Pablo Alborán. Eso fue una locura total entre los medios de comunicación, entre la fanaticada, pero Globovisión presente como siempre. El intérprete de Saturno arribó al país a las 8 de la noche y se reunió por primera vez con su público criollo luego de 10 años. Muy bien, feliz de estar aquí, contentísimo de poder volver. Gracias, gracias, gracias por estar aquí a recibir. Nos queremos saber las sorpresas que tienes para este show, además que tienes una canción con MicroTDH, saber si hay un invitado especial. Micro te va a acompañar. Pues vamos a llamarlo a ver si está por aquí, Micro. Mira, ¿qué pensaste cuando venías en el vuelo? ¿Qué fue esa emoción? Una campaña brutal en el vuelo porque tenía tantas ganas que estaba contenido, pero muchas ganas de volver después de tanto tiempo. ¿Qué es el mensaje para tus fanáticos? De encontrarme con los fans y con mi familia de aquí. Esto es para mí. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Pues mi primera impresión es con ganas ya de subirme al escenario, de darlo todo para la gente, hacer que pasen un buen rato, que disfruten. Va a haber mucha emoción, va a haber un poquito de baile, va a haber un poquito de diversión y mucha, mucha emoción. Fanáticas alboronistas de distintas partes de Venezuela llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiketía desde tempranas horas con obsequios para el malagueño. Feliz, contenta. En esta oportunidad, en nombre del Club de Fan, Paula Lorán Piso Venezuela, repetimos nuevamente y le entregamos un obsequio, el cual recibió con excesivo cariño y recordó perfectamente el regalo pasado. Entonces, estamos completamente felices. O sea, no tenemos palabras para este momento de verdad. Guarinas, me viene corriendo para acá porque obviamente había que repetir la experiencia, había que volver a vivirlo. Esos besos, ese abrazo, sentirlo cerca es impresionante. Guau, le dijimos que muchas gracias por haber venido a nuestro país por segunda vez. La verdad, logramos que nos abrazara, que nos besara, que nos firmara los autógrafos, logramos tomarnos fotos. Pues, no sé, son muchas emociones de verdad de tenerlo, de haberlo podido ver tan cerca. Es una emoción, me da impresionante. Por toda Latinoamérica. Sí, en Argentina, en Chile, en Colombia. Pues, mucho agradecimiento de poder seguir estando aquí, por el cariño de la gente y con ganas de que la gente, espera, pula con el pequeño. Que la gente disfrute y mis expectativas, que disfrute yo también. Y algo rico voy a comer, a ver, unos pequeños, unos pequeñitos ricos. Pablo Alborán llega con su tour La Cuarta Hoja 2023 a Caracas, el 27 de abril con un concierto en íntimo, y el 28 al Gran Poliedro de Caracas. La audición, un besito fuerte, gracias. Y de este artista español pasamos a una artista con sangre dominicana, porque tú, Gaby Sierra, muy bien estuviste acompañada de Magic Juan para una gira de presentaciones que hará acá en Venezuela. Todo súper, súper alegre ya de estar en Venezuela de nuevo, aquí estamos. Sí, 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 vamos a estar el 6 de mayo en San Felipe, en las ferias, así que vamos a estar ahí con todos, todos los powers. Y el 16 de junio vamos a estar en el CCT, aquí en Caracas, dándole bien fuerte con el concierto más grande de merengue de la década. O sea, va a ser una vaina fuerte. Bueno, ya he trabajado con varios artistas ahí y vamos a ver si colaboramos en tarima y hacemos un par de cosas, pero venimos con todo. O sea, va a ser una gran oportunidad para demostrar el catálogo y todas esas fusiones que ha ido cambiando la cara del merengue durante los años y darle con todo. Y ya, ¿qué te puedo contar del álbum? Lo que viene, muchas fusiones, muchas cosas diferentes. Hay varios feeds, ¿me entiendes? Invitados, pero estamos como cerrando todo para asegurar a ver qué canciones van, para no decirte que algo va que no va. Bueno, regresamos a Europa ahora, lo que es Milano, Italia, Tenerife. Y de ahí sí seguimos lo que es Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, varios shows por el mundo. No, bueno, ya tú sabes, aquí de parte de Magic One, saludo a todos, un abrazo a todos. Nos vemos pronto, ya sabes, el 16 de junio en el CCT. Le vamos a estar dando bien fuerte, el 6 de mayo vamos a estar en San Felipe. Así que ya lo sabes, Magic One, baby. Yo te voy a decir algo, en esa entrevista todos bailamos una mano en la espalda. ¿Quién no baila ese tema? Ruedan las cédulas, Gaby Sierra. Pero tú me tienes también otra propuesta que tiene que ver, no tanto con artistas comerciales, pero sí con amantes de la ópera, porque el Teresa Carreño está más que activo. Pues tiene para todos ustedes dos propuestas que no se pueden perder. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Este 2023, la Compañía de Ópera del Teatro le da la bienvenida a una nueva temporada donde ofrecerán diversas funciones en el transcurso del año. Parte de ello lo conforman las piezas Giannis Kiki y Sor Angélica de la mano de la directora Isabel Palacios. Parte del elenco compartió con las cámaras del espectáculo. Como es el objetivo de la Compañía de Ópera del Teatro Teresa Carreño, esto es una plataforma justamente para los cantantes líricos en nuestro país, para que se desarrollen como cantantes, saquen su músculo como intérpretes, tanto vocal como a nivel de expresión corporal, y que esto sirva para que ellos se proyecten a nivel nacional e internacional. En Giannis Kiki y en Sor Angélica vamos a pasar por un universo de sentimientos muy contrarios. El dolor y la tristeza de Sor Angélica y el humor negro de Giannis Kiki. Así que tenemos pasión, dolor, amor y humor. Yo soy Laureta en esta producción, Laureta es Kiki, y mi padre es una persona muy famosa en el pueblo, pero no es querida. Él le va a usar una jugarreta a la familia de los Donati, entonces tienen que venir para ver qué sucede, por qué no quieren a los Kiki. Estamos muy contentos de estar aquí con estos jóvenes cantantes, algunos debutando, otros ya con un poco más de veteranía, y algunos maestros como Umberzabel Talavera, como Gaspar Colón, como Robert Girón, como Francisco Morales, que van a estar cantando con ellos para impulsar más todavía esta nueva generación de voces que forma parte de nuestra compañía. Es una combinación de dos generaciones, cantantes que estamos ya bastante experimentados, con un montón de gente nueva, que están muchos de ellos debutando, cantando por primera vez, y haciéndolo de una manera como si tuvieran 10 años cantando. De verdad que es una ópera, son dos óperas maravillosas, y en mi caso pues yo me siento muy contento, porque además tenía 6 años sin cantar ópera aquí en mi país. Entonces, bueno, es como casi un debut. Como les decía hace unos días a unos compañeros, es quizás hasta más corto que un capítulo de una serie más like Netflix. Es la serie en vivo, ver cómo crece, cómo se crea la ópera, es realmente maravilloso. Para que nos acompañen, se diviertan y rían con nosotros en estas óperas, y en este espacio maravilloso que es de todos nosotros, los caraqueños y los venezolanos. Cabe señalar que luego de 9 años, regresa la temporada de ópera en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño, misma que promueve el crecimiento de cada participante que conforma las piezas presentadas en la institución. Junior Urbina, Globovisión. Una excelente propuesta para disfrutar junto a nuestros familiares y amigos. José Ronald, nos toca realizar una pausa comercial a regreso. Tendremos un Skype con el cantante Memo para contarnos todos los detalles de su participación en un reality show. Ya venimos con más de Noticias Globovisión Espectáculos. España, Puerto Rico, Venezuela, Santo Domingo, Ostura, Guatemala, México, Nicaragua, Chile, Ecuador, Panamá, El Salvador, Perú, Ticú.